Buena, buena, viciados, short, ¿cómo andan? Hoy les traigo un concurso, se pueden ganar unas increíbles bolsas secas tal que alforjas para horquilla delantera, para el tenedor delantero de nuestros queridos amigos y patrocinadores RinoVax así que les voy a dejar un enlace en la caja para que vayan a participar son solo pocos días, ¡saludos pedales!